Y además, sí, presidente, con esto termino, con esto termino. Ha dicho el ministro de que eso del espectro radioeléctrico iban a pagar menos, ahora pagan más, que no, 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 mi colega y vicepresidente ha dicho que no se debía pagar. No es cierto, señor, aquí tengo su PowerPoint del septiembre del año pasado. Y usted le pedía a los CIPTEL que valore el espectro radioeléctrico. ¿Para qué? ¿Para que no pague? ¿O para que pague? Entonces, ¿para qué metió usted el tema? Eso en el PowerPoint dice, solicitud de renovación de concesiones telefónicas móviles, Carlos Paredes Rodríguez, ministro de Transporte y Comunicaciones, 6 de septiembre del 2011, o CIPTEL con ocasión del procedimiento para la fijación de cargos de interrupción a terminación, etcétera, etcétera, evalúe y determinó el valor de mercado, el espectro radioeléctrico para la empresa móviles. Entonces, si no iba a pagar, ¿para qué pedían eso, señor? Presidente. Entonces, señor presidente, las cosas claras. Gracias.